Los problemas a largo plazo que siempre ha habido han sido mayores que inclusive la medida tomada C. Si bien en otras épocas, por ejemplo en el año 2006, nuestro Kirchner cerró las exportaciones y se dio una pequeña baja en cuanto al precio de la carne, a largo plazo nos llevó a tener un desabastecimiento general. En el año 2006 había 62 millones de cabezas en toda Argentina y hoy día, 15 años después, tenemos 50 millones. Nunca se ha podido recuperar la cantidad de cabezas que teníamos en el año 2006. Es más, por la falta de ventas al exterior, Argentina siempre ha tenido carne para abastecer el mercado interno y para abastecer el mercado externo. El aumento de la carne en el mercado interno siempre se ha dado por otros factores, no por el desabastecimiento de carne. No creo que la verdad sea una medida que vaya a funcionar. Es más, que soy sincero, no sé ni siquiera por qué la han tomado, teniendo en cuenta que nuestro actual presidente en el año 2007 era jefe de gabinete de Néstor Kirchner y al ver el desastre que había en el campo, falta de cabezas, matanzas de vientre, desabastecimiento de carne, porque el productor deja de producir, deja de producir porque ya no tiene ese mercado externo. Pero en esa falta de producción empieza a complicar el mercado interno en el momento que hay una pequeña demanda. Inclusive nuestro actual presidente, como te decía, en el año 2007, orquestó los medios para que se levantaran las restricciones de carne, de la exportación de carne, porque estaba viendo que el mercado se estaba destrozando, destrozando en el hecho de que se estaban, no acabando, pero sí se habían reducido notablemente la cantidad de cabezas que había en el país. Y hoy día vuelve a tomar esta medida. Y bueno, tenemos las repercusiones lógicas que puede llegar a haber. Tengamos en cuenta que los productores, más allá de los contenedores que pueden llegar a haber para la salida de carne del país, es una cuestión de la pérdida de la credibilidad que tiene el comerciante o el empresario argentino. A ver, tenemos en Inglaterra restaurantes que están a 3.000 kilómetros. Tenemos en China gente que está esperando nuestra mercadería y de un día para el otro le decimos que no se la vamos a mandar. Esa gente se queda sin trabajar. Ahora, el problema es que después, obviamente, van a cambiar de proveedores, van a buscar gente seria que los pueda abastecer. Sumado a eso, puede llegar a pasar, como pasó en el año 2006, que se produjo la mayor matanza de vientres de los últimos 40 años, teniendo en cuenta que no se pueden tener animales en pie, no se pueden tener una superproducción de animales si no se les va a vender, porque cada animal genera un coste de mantenimiento y después desabastecimos el mercado interno. Y a largo plazo sí, al corto plazo no, pero el problema acá no es que las exportaciones estén cerradas 30 días. Con estos 30 días va a haber una notoria pérdida de clientes a nivel internacional, primero y principal. Segundo, los productores no le creen al presidente de que el cierre de las exportaciones va a ser por 30 días. Están muy descreídos, teniendo en cuenta que venimos con una cuarentena interminable que se viene profugando 15 días, 30 días, de forma interminable, y eso también hace perderle credibilidad al gobierno. En Argentina seguimos pagando la carne más barata que en el resto del mundo. O sea, lamentablemente, la falta de información y la falta de información de la gente, que hoy día tenemos Google, o sea, hoy día podemos tranquilamente googlear a cuánto está el kilo de carne argentino en Francia, o a cuánto está el kilo de carne argentino en Estados Unidos. Y nos vamos a dar cuenta, yo lo hago permanente, y nos vamos a dar cuenta que en los países extranjeros, la cual es Argentina, se paga mucho más de lo que se paga acá. O sea, nosotros no pagamos un precio dólar. Eso es una total mentira. Eso es algo que nos están queriendo hacer creer a los argentinos para justificar las malas decisiones que están tomando. La verdad es que lo que dice Sebastián Pazza es muy cierto. Por un lado, no podés dejar o dejar de cumplir con tus obligaciones cuando ya hay convenios con otros países, y vos sabés que tenés que mandar, sí o sí tenés que mandar el producto argentino, que queda la carne justamente. Claro, lo que pasa es que se habla también un poco del sector de la carne, de los productores, lo que están hablando es de la desconfianza que genera de los productores.